Tiene razón el comentario. Estábamos antes, mientras Luis nos enviaba esta opinión abierta de la noche abierta, hablándoles de Teresa de Jesús, de Carmen Carmen, de la rosa tatuada próximamente en Murcia, porque la imagen que tenemos de Concha Velasco es múltiple, es tan tan enorme, es tan larga, es tan extensa, que no se puede resumir ni siquiera en estos 20 segundos en que la dejamos plasmada para dar su arquetipo. Ahí está. Y esta noche está aquí no solamente Concha Velasco, sino algo más, Concepción Velasco Barona, que es su nombre completo. Concha Velasco, buenas noches. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches, querida amiga. Anda que si nos caemos bajando la escalera los dos. Que somos de teatro, de toda la vida. Pues sí, pues sí. ¿Y cuántas escaleras he bajado yo haciendo revista? ¿Y has subido? Y he subido, sí. ¿Contracorriendo? Sí. Tengo que hacerte la pregunta, bueno, esta es la del sobre o no, porque queda un sobre, o sea que te ha tocado para acabar el cuestionario y la charla contigo, Concha, los meteoritos. Sí, lo he estado viendo y me dan ganas de decirte que no, porque como no me das posibilidad de elegir... Pero podía ser otra cosa, porque no hay ninguno repetido. Concha, mi amiga Concha Velasco y amiga de sus amigos, vamos a olvidarnos de la amistad, aunque esté presente. ¿Quién es Concha Velasco por dentro? Concha, Concepción, Velasco Barona. Bueno, tendría que decirte, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho José Bono, soy un hombre que intenta ser feliz y lo consigue. Yo soy una mujer que intento ser feliz por encima de todo, pero que lo consigo pocas veces. Yo creo que me exijo demasiado a mí misma y entonces me critico, me autoanalizo y pocas veces estoy contenta conmigo misma. Y creo que eso no me permite llegar a ser feliz con las pequeñas cosas. No quiere decir eso que sea orgullosa ni vanidosa y que pida demasiado, sino que en un momento de mi vida yo siempre he tenido que renunciar a la ternura. Y creo que, fíjate, me tenía que haber tocado a mí lo del confesionario, ¿no? Porque esto es como una confesión. Pero desde muy jovencita he tenido que trabajar fuera de mi casa y me he perdido esos momentos en los que necesitaba a mi lado, pues la ternura de mi madre y yo tenía que estar fuera. Mis hijos pequeños y tenía que estar fuera. La desaparición de mis padres y también estaba trabajando. Cuando murió mi madre estaba trabajando. Cuando murió mi padre estaba de vacaciones y eso. Me ha afectado profundamente. Soy una persona muy contradictoria. Antonio Gala dice de ti que eres insobrellevable. Y yo, por como cuentas y por lo que te conozco, eres doña vaivenes, ¿sí? Otro para arriba, otro para abajo. Sí, sí, sí. Eso cansa mucho, ¿no? Sí. Sí, sí, me cansa mucho, sí, bueno, pero lo que sí he llegado es a que yo soy así y quiero perfeccionarme, quiero corregirme. Pienso que aún me queda tiempo para eso. No lo hagas, estás muy bien así. Pero bueno, pues soy así. Y desde niña queriendo ser artista y desde niña queriendo cantar, contar. ¿Cuándo tuviste...? Decía Monse que ella quería ser bailarina y fue cantante. Yo quería ser cantante, cantante de ópera. Fíjate, desde pequeña, ¿no? Bueno, siempre he querido ser artista. Y siempre he sido la niña mimada de mi casa. ¿En el cole cantabais? Sí, pero bueno, yo cantaba en la cuna prácticamente cantaba. Pero me gustaba muchísimo la ópera y te voy a contar una cosa que no sabe nadie. Una vez en Valladolid, siendo muy jovencita, pues pasó por allí la compañía de los padres de Plácido Domingo, que eran extraordinarios cantantes y tenían una compañía de zarzuela. Y entonces, pues también era muy jovencito y le llevaban por allí. Y en el colegio tuve la oportunidad de cantar con él, los dos. ¿Sin saber que era él? Sí, saber que era él, claro. Y eso se me ha quedado grabado, que algún día cuando me encuentre con Plácido Domingo, si tengo la suerte de estar con él en persona, le recordaré aquello. Pero tú luego has procurado siempre que tus espectáculos, tus trabajos como actriz, bueno, cuando era de actriz, actriz, que han sido muchos importantes, no, pero el llegar a cantar en el escenario ha sido una constante en tu vida. ¿O te ha gustado mucho? Sí, fíjate que mi madre decía que no lo hiciera. A mi madre no le gustaba nada. Siempre me decía, mira, haces otras cosas muy bien, no cantes, hija mía. Pero creo que tampoco lo he hecho tan mal. No, yo creo que canto para hacer comedia musical está bien. Todos los días, Concha, hay 200.000 niñas, es una forma de hablar, que se presentan a castings para ser artistas, algunas dispuestas a pagar cualquier precio y hacer cualquier tipo de cosa, sin hacer aquí ningún tipo de comentario malévolo. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué es lo que no tienen que hacer? ¿Qué es lo que tú nunca hiciste? No, es que lo que yo no sé si cuando se presentan a un casting es porque a ellas les gusta o porque se ven forzadas por salir, no sé, parece una vida tan bonita a la nuestra, ¿no?, que se sale en esas revistas tan guapas todas y que todo es muy divertido y que no hay que trabajar ni que estudiar, que piensen si realmente les gusta, como me gustaba a mí. Pero que hay que renunciar a muchas cosas, ya te digo que yo tuve que renunciar a muchísimas. Tú eres una mujer con conciencia de todo, porque te fijas en todo. Un amigo común me decía el otro día que tienes un radar, aunque tú a veces no lo sepas. ¿Por qué te parece que estamos en España en este momento, y ojalá se pase pronto, tan divididos y tan tontamente enfrentados por algunas cosas? Sí, tan tontamente, lo dices muy bien, sí, y sobre todo en los últimos tiempos lo noto más. Me ha gustado muchísimo también porque he visto tu programa desde que has empezado lo que ha dicho Nuria Esper sobre la boda, que ver allí a todos los políticos que parecían todos los tíos de la novia reconciliados, encantadores... Es que el frac marca mucho, ¿eh? Sí, sí, últimamente, no sé, en los últimos tiempos me parece a mí que hay una tendencia a la lucha... Bueno, este es un país demócrata, afortunadamente, en el que todo el mundo puede sentir y pensar lo que quiera. Hay elecciones, cada cuatro años se puede elegir, se puede reelegir, y todo el mundo tiene derecho a pensar y a tener sus creencias, y hay que respetarlas. Concha, ¿cómo somos los hombres, según tú? Los hombres, hombres... No sé, unos, unos hombres... Yo vivo con tres... Tú vives con tres, pero el que más te toca, el que te toca más de cerca, bueno, el que... Usted me entiende, va. El que más me toca... Usted dirá... Por favor, y que me siga tocando durante muchos años, porque yo lo necesito. ¿Cómo es ese hombre? Bueno, pues, ya sabes, después de 21 años de vivir juntos, pues he terminado por, creo que por quererle tanto y comprenderle tanto, que me he vuelto a reenamorar, ¿sabes? He tenido yo momentos en los que estaba un poquito harta de este hombre, pero ahora me parece que es un ser estupendo y le admiro, y tiene 50 años, que siempre me han gustado los hombres de 50 años, entonces ahora me gustan más que nunca a mí. Y todavía cuando... Pero es muy duro vivir con un hombre como el mío, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, es bonito, es a veces divertido, y desde luego la monotonía en mi casa no existe para nada, pero es duro, a veces me dan ganas de coger la maleta y de marcharme. No quiero ser indiscreto. Como esos personajes que yo hago en el cine, es que también influyen mucho, ¿eh? Vamos, que te entrenas en casa. Claro, claro. No quiero ser indiscreto, pero alguna vez te he oído decir, porque tú dices que no hay que preguntarte nada, que lo cuentas todo, que te da por romper cosas, por romper vajillas, platos, cuadros, cosas, baños, etc., pero que luego nada te conforta más que encontrarte abrazada a tu hombre y que pasen esas cosas que pasan entre hombres y mujeres. Sí, los ataques de ira que yo tengo, que también trato de corregirlos, pero sí, bueno, me acaba de pasar, quiero decir. ¿Qué te acaba de pasar? Lo de la ira. Ah, bueno. Espero que a la vuelta de este programa me pase el otro. O sea, que vienes recién deseando estar satisfecha. Sí, eso. Paco, que te esperan, o sea, que ya lo sabes. ¿Te consuela creer que Dios existe? Sí, por supuesto. ¿Tú crees en Él? Yo creo, creo en Dios y quiero creer que existe, y además, fíjate, pensar que nosotros somos como las moscas, que nacemos en abril, ¿no? Más o menos nacen las moscas, digo yo. No he sido mosca nunca, pero puedo intentarlo. Para morirnos en noviembre. He sido mosca cojonera alguna vez, perdón. Sí, eso eres, eso eres. Pero me corrigo, me corrigo. Te corriges también, ¿no? No quiero cortarle. Bueno, pues que yo creo que no, que estamos aquí para algo y que no puede ser que no exista nada más allá. O sea, verdaderamente, bueno, pues no sé si vamos a ser angelitos de esos ahí en el cielo con las alas, pero desde luego yo creo que sí, que tiene que haber algo más. Yo lo necesito. Yo necesito pensar que algún día voy a volver a encontrarme con los míos. ¿Desde cuándo no te asusta tanto la idea de morirte? He leído que, he sabido, te he oído comentar, que desde que perdonas cosas y disculpas cosas parece como que te has serenado. Sí, me he serenado ayer. Bueno, pero ahora estamos en hoy, o sea que estás recién serenada. No, lo que ocurre, bueno, me voy haciendo mayor y en algunas cosas me voy perfeccionando. Yo creo que eso de la experiencia debe servir para algo. Y sobre todo que estoy como más decidida a decir yo soy así, no pasa nada, ¿sabes? Y quizá por eso tengo menos miedos. ¿Sabes que tienes los ojos más bonitos que yo he visto casi nunca? Pues no tengo yo hoy uno de mis mejores días, Pedro. Es lo mismo, pero has traído tus mejores ojos. Yo recuerdo que nos conocimos con 22 años, un servidor, tú tenías 18. No. Aquí en Miramar, en Barcelona, y al acabar el programa te dije que tenías chirivitas en los ojos. No se te han ido nunca. Tienes los ojos más brillantes y con más rayos de luz que yo he visto de cerca. Eso es lo que te hace fuerte. Y cuando se te empañan, ¿qué haces? ¿Te escondes en un rincón? Me gusta muchísimo llorar. No me gusta llorar delante de la gente por cosas mías. Me gusta llorar por los problemas de los demás. Entonces ya aprovecho y lloro, sobre todo viendo películas. Me gusta muchísimo ver películas y llorar. Y entonces ya en mi casa dicen, ¡ay, qué bien! Ahora mamá va a llorar y se va a pasar así toda la noche. O sea que tú en lugar de sudar haciendo ejercicio, a llorar, que es otra forma de echar líquido. Eso, sí. Cuando te enfadas, ¿alguna vez te quitas la razón porque realmente no la tenías o porque deseas hacer las paces? ¿Eres persona de hacer las paces o eres persona de mantener la postura? Depende de con quién sea. Con él. Bueno, con ellos. Con ellos. Con tus gentes. Yo tengo, bueno, tengo una familia estupenda. Tengo afortunadamente una familia que me quiere muchísimo. Pero digo, de los más cercanos, pues mis tres hombres. Les pido perdón inmediatamente. Yo sé que tengo la culpa de todo. Soy excesivamente, soy maripili, mariperfecta. Y ese exceso de perfeccionismo exijo demasiado a mis tres hombres. ¿Atan más los hijos que el amor? Sí. El silencio y el sí han sido... Paco, prepárate. Concha, ¿la amistad es más importante que los sentimientos de la pasión? Claro, dicen que el matrimonio es una amistad con sexo, ¿no? Yo creo que la... ¿Todo el rato? No. ¡Por favor! No digo que un día cesa eso. Entonces hay que ser muy amigo. Hay que ser muy amigo. La amistad es importantísima. Yo tengo muy buenos amigos, fomento la amistad, tú eres uno de ellos. Es muy importante ser amigos. Y al amigo se le exige menos que al marido y que a los hijos. Porque al amigo... Eso es injusto, porque no se vive con el amigo. Claro, si el amigo dejara por el suelo la ropa... Y porque no se tiene sentido de posesión sobre él. El tubo de la pasta de dientes abierto, la ducha chorreando, que se gasta agua, que es que yo además... Voy siempre detrás, por favor, el grifo, por favor, la ducha. Concha, yo sé que no duermes bien, que no dormís bien, ni Paco ni tú. Cuando vuestros hijos... No, como ni Paco ni yo, él duerme divinamente. No, no, no. Y ronca, que es una maravilla. No, pero porque Paco es roncador natural. Pero yo sé que vosotros no dormís bien cuando vuestros hijos salen a eso que llaman la marcha, que no entiendo bien qué significa la palabra marcha, y dan las cuatro de la mañana y les habéis dejado el coche. Y entonces, ¿qué hacéis? Si llamáis a la policía municipal, os preocupáis, ¿qué ocurre? Fíjate, solo sale uno, el pequeño, es el que más sale, el mayor, pues está encantado, está estudiando imagen, está en tercero en la Universidad Europea, pero el pequeño que tiene 18 años le gusta salir y sí lo pasamos mal. Fíjate, ha conseguido, Paquito ha conseguido que mi marido, que también es de los que salen, claro, el ejemplo, no sé si de marcha... De tal padre, de tal marchilla. Sale de mus, sale de mus, él va de mus. Pero ha conseguido que su padre esté más tiempo en casa. Fíjate, ha sido... nos está dando una lección. Ahí estamos los dos esperando que vuelva el niño. ¿Para actuar, calculas o te lanzas? Pues de todo. Para actuar en la vida, me refiero. ¡Ah, en la vida! En la vida, para actuar. No, yo creo que soy impulsiva, que soy un puro impulso, fíjate. ¿Prefieres una cosa que uno piense desde pequeño, un me equivoqué, a un por qué no lo hice? Es que yo creo que tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Y a pedir perdón y a rectificar. Es que si no, ¿qué es la vida? Aburrida. Es un playback, entonces. Eso. Concha, te ha tocado el último sobre antes de la charla que mantendremos con José Bono, contigo y con Montserrat Martí. Y este sobre se llama Meteoritos. Meteoritos quiere decir que, como hablábamos con José Bono, la actualidad a veces nos secuestra de nuestra vida. Y la actualidad incide en nuestras existencias, a veces no muy brillantes, a veces un poco más, a veces un poco menos. Y llega una noticia, hace flash, y todos a hablar de esa noticia. Bueno, pues hemos elegido ocho meteoritos de esta semana que te podrían haber tocado a ti, a José Bono o a Montserrat Martí, te han tocado a ti. Así que quiero que hagas una pequeña apostilla a estas noticias meteoritos que hemos elegido en la redacción de La Noche Abierta. Llega el primer meteorito de esta última faceta de la charla con Concha Velasco. Adelante. Sí, quiero. El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Cómo subtitularías esa imagen? Que pasen 25 años, que es los que me gustaría mi cumplir de matrimonio, y que vuelvan a celebrar ese día. Este otro meteorito quizá no te guste mucho, yo sé que a Paco sí. A Paco le hará ilusión ver este segundo meteorito. Adelante con él. Errar es humano. Zucker falla un penalti que le quita dos puntos al Real Madrid. Bueno, porque a Paco le puso muy contento, pero yo estoy indignada. Errar es humano. Pero no está tarde y en este momento, hijo mío, no se puede errar. Pero tú eres del Madrid y el del Barça. Claro. Es que sois perfectos. Como matrimonio. Además nos hizo polvo la quiniela. Podríamos haber tenido 14, no te digo más. Hay que hacerse polvo de otra forma, pero no con las quinielas. El tercer meteorito de hoy para Concha Velasco es este que viene. Veámoslo. HB ante la justicia. Son los parlamentarios de R.I. Batasuna ante la justicia en el Tribunal Supremo. ¿Qué te sugiere eso? Mira, ira. ¿Ira? Ira, sí. Estamos cantando últimamente Libertad sin ira, que es una canción hermosísima. Pero a veces la ira también es necesaria. Otro meteorito viene de donde vienen los meteoritos, porque tienen referencia a ambas cosas. Es nuestro próximo. Estación Mir. La avería continúa. La pregunta sería, Concha, ¿qué estamos buscando fuera cuando aún no hemos descubierto lo que vamos a hacer aquí dentro? Sí, pues verdaderamente no sé. Pero fíjate que lo de ese fallo, esos fallos que están teniendo, es que yo creo que últimamente cometemos demasiados fallos los humanos, ¿no? Eso de... son fallos humanos. Es que somos unos fallones. No, no. Había que prepararse un poquito más. Incluso los astronautas, ¿verdad que parecían que eran perfectos, que no se equivocaban nunca? Pues fíjate, tiran del cable equivocado. La que se está preparando, por cierto, con un tema que nosotros no tocaremos, pero que otros van a convertir en un folletín. Viene en el próximo meteorito, míralo. Ahí está. Caso Arni, ¿juicio o prejuicio? Pues Jesús, la que nos espera con esto, porque tú has dicho antes unas cosas muy bonitas de quiénes son ustedes, dónde están ustedes, cuántos son ustedes. Entonces, a lo mejor con este juicio habrá otro... ¿Menos ustedes o más ustedes? Menos ustedes que vean estas cosas. Me parece muy bien que haya un juicio y que se deje a la justicia que desarrolle. Bueno, pero como se va a convertir en un circo, fíjate, lo que puede ser esto. Esperemos que no, pero temamos que sí. Esta imagen le hubiera gustado al presidente de Castilla-La Mancha. A ti también te va a gustar, pero yo creo que a él de un modo distinto. Es nuestro próximo meteorito. Milán, la moda que viene. Mira, ¿qué me gusta? ¿Por qué no me va a gustar? ¿Qué te dice esta chica, Naomi Campbell y ese tipazo? Que es como el tuyo, por otra parte. No, 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 que va, que va. Es absolutamente maravillosa y que, bueno, pues le tengo que decir que unos celos tremendos. Es que parece que tenga el pompis cogido por unas manos de angelitos ahí arriba. Por Dios, ¿y cómo anda esta señora? ¿Cómo se puede andar? De prisa, porque no hay quien la coja. Así, de verdad. No, no, me parece fantástica. Hay un séptimo meteorito más para que Concha Velasco nos lo... Lo has hecho a Drede, porque le gusta muchísimo a Marceau. Es la que más le gusta. Ah, pues no sabía. Pues fíjate. Madrid, Naomi Campbell y encima esta imagen. Más, más. Este meteorito también te dará algo que decir. Adelante. Argelia, fanáticos del odio. Cientos de muertos y de asesinatos como consecuencia de lo que se llaman ideas religiosas. ¿Qué te sugiere? Pues desilusión, angustia, terror, ira. Claro. Hemos vuelto a la ira. Sí. Pues mirando hacia atrás sin ira... Pero podemos acabar todos con eso. Sí, ¿a poco que nos hurguen en los resortes del chimpancé que somos? Claro. Pero bueno, es una opinión que yo no debo dar porque estoy hoy aquí para preguntar. Y mirando hacia atrás sin ira, este último meteorito que a ti te concernirá de alguna forma porque tienes afecto al personaje. Adelante con él, el octavo y último. Esta noche les voy a dar una alegría y un disgusto. Me refiero a los de la derecha. La alegría, no me voy a presentar en las próximas elecciones. Perdón, 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 perdón. Pues es una pena. Perdón. Estoy hablando en serio. Esa es la alegría. El disgusto, voy a recorrer toda España para contar lo que estoy contando esta noche aquí. Gracias. ¿Alegría o disgusto? A ti. Hombre, digo que es una pena, pero en fin, yo creo que el... ¡Oye! Oye, como es amigo tuyo, invita ya al programa, que yo lo invito de tu parte. Sería estupendo, sí. Está invitado, está invitado. Concha, ¿te has sentido a gusto en esta charla? Sí, bueno, yo no me siento a gusto en ningún sitio, o sea que salgo en el escenario. A Dios que me voy. No, salgo en el escenario con un papel aprendido en el que haciendo, dando vida a alguien que no se parezca en mí nada, pero cuando yo tengo que contar mis cosas lo paso muy mal. A no ser que estemos en privado o privado, y yo sé que aquí no estamos en privado. Bueno, pero como hay poca luz, lo simulamos. Sí. Concha Velasco, Concepción, Velasco, Varona. Nuestros tres espectadores de excepción, o especiales, porque excepcionales son todos ustedes, Laia, Óscar y Carmen, ¿qué titulares sacaríais de la charla con Concha, Laia? Yo diría, Concha, Velasco, dos puntos. La ira a veces es importante, cuando hablaba de que a veces es necesario el garbo este. Óscar. Yo destacaría una cita que has dicho, en momentos de mi vida he tenido que renunciar a la ternura. Carmen. Yo titularía, en mi casa no existe la monotonía. Doy fe de que no. Doy fe de que no. Bueno, con estos titulares, con Concha Velasco sentada aquí y esperando el regreso al estudio del señor Bono y de Monserrat Martí, nos vamos un momento a un pequeño paréntesis y abrimos la charla para saber quién ha dicho el gazapo, qué impresión han producido nuestros personajes a los periodistas y a ustedes mismos. Estamos enseguida con ustedes otra vez. Gracias. Con el regalo de su presencia, señores espectadores de La Noche Abierta, en esta primera emisión desde San Cugat, en Barcelona, en directo para toda España y el canal internacional de radio y televisión española, Diango nos va a hacer un regalo que es algo que no ha grabado, algo que no está a la venta. No, sí, sí la he grabado, pero hace bastantes años. Bueno, pero ahora mismo no está en lo que se llama El Mercado Diario, ¿no? No, no. Y entonces, con un piano solamente, como se hacen las cosas sencillas, como se hacen al calor de los amigos, como se hacen con la naturalidad que pretendemos y queremos que tenga este programa... Como se merece el programa. Esperamos que sea cierto. No, de verdad que sí. Bueno, dejemos de hacernos la pelota el primer día, porque eso... De demostrar que somos amigos no es hacernos la pelota. No, pero eso no va a subir el char, ¿sabe lo que es el charo? Sí que va a subir. El charo es una cosa por la que todo el mundo se rige y luego no sabemos para qué sirve. Sirve para otra cosa. Bueno, pues, querido Diango, ¿qué vas a cantar en directo y con un pianista...? Con Jordi, Jordi Vardía. Jordi, ¿Diango desafina alguna vez? Nunca. ¿Nunca desafina? ¿Lo dices en serio? Júramelo. ¿Tú eres del Barça también? Sí. Aquí todo el mundo es del Barça. ¿Y qué le vamos a hacer? Si estamos en Barcelona, ¿de qué vamos a hacer? Y el regalo que vas a hacernos es un... Es una gran canción de una entrañable compañera que es Concha Valdez Miranda y ella escribió especialmente en años buenos de su vida, o sea, en su juventud, esa canción, ¿Cómo es posible? Entonces los años son buenos, no lo olvides. Señores, en directo, con un piano, Diango, ¿Cómo es posible? La noche abierta. ¿Cómo es posible? Que me haga tan feliz haberte conocido, que pueda ilusionarme, yo que tanto ya he vivido, y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido, apenas te conozco y ya te necesito, y es que a nadie yo he sentido como a ti. No puedo comprender lo que te conozco y ya 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 te conozco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que esta pasión se esconder en mis rincones, que mis sentidos se vuelvan corazones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será invano, que vas a amarme alguna vez tarde o temprano. Porque a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible cantar tan bien, hacerlo con un piano? Así, con naturalidad. ¿Y cómo es posible que algunos que se dedican no se atrevan a hacerlo? Aquí siempre que podamos vendrá un invitado musical a cantar algo en directo, en directo no solamente las canciones de su disco, sino alguna canción que no esté grabada. Y ahora, señores y señores de la noche abierta, ya sentados en el set con los tres invitados que hemos tenido, a los que agradezco una vez más muy sinceramente que hayan tenido la confianza de atreverse a venir a un primer programa que siempre, tal como están las cosas, no sabe uno si va a salir un travesti lanzando cuchillos o una gallina clueca. Y ahora, les agradezco a los tres que estén aquí, quisiera establecer una charla entre nuestros compañeros, amigos periodistas casi ya, y ellos mismos. Empezando por el señor Bono, que ha sido el primero que nos ha contestado y que ha tenido la amabilidad de venir. Laia, ¿qué impresión te ha producido la persona del señor Bono? ¿En qué te ha cambiado la opinión que tenías de él, si tenías una opinión formada, después de oírle hablar? Bueno, yo creo que lo que ha transmitido bastante el señor Bono es que es un hombre bastante casero, ¿no? Es decir, puede ser que ocurra con todas las personas que tengan un oficio, pues que tienen que estar mucho en público, que cuando pueden, pues están en su casa, con su mujer, con sus hijos. Y lo otro creo que se ha definido él mismo como un hombre sencillo, básicamente. ¿A ti te ha generado más confianza? Sí, hombre, creo que habitualmente la gente que se dedica a la política no tiene muy buena prensa. Entonces, una charla así tranquila y pausada ha estado bien, sí, yo creo que sí. Señor Bono, da gusto oír eso, ¿no? Sí, pero es llamativo que un proyecto de periodistas, son estudiantes, digan que los políticos no tienen buena prensa. Bueno, pues en gran medida la que nos dais, ¿no? Ellos aún no, ¿eh? Yo creo que en esto de política pasa como en botica. Aquí hay de todo. Y hay políticos que merecen mala prensa y otros buena prensa. Y no porque unos sean de mi partido y otros sean de un partido distinto. Yo lo he dicho casi cuando me preguntaba a Pedro. Mi padre fue 17 años alcalde durante el régimen de Franco. Yo soy socialista. Los dos, de algún modo, fuimos políticos. Yo no me considero, por ser socialista, ni por ninguna otra cosa, más honrado que mi padre. Esto de los carnés y de las ideas no quitan o dan bondades. Del mismo modo que ocurre con los periódicos y los periodistas. Escribir en un medio o en otro te puede encastillar, te puede situar en una trinchera en defensa del director, en defensa de la empresa. Pero no te da más o menos prestigio. Yo en esto de los periodistas pienso lo mismo que cuando venía aquí me decía mi tía Teresa por teléfono como consejo. Yo decía, por Dios, no te metas con nadie. Bueno, yo creo que es bueno, que es bueno. Que aunque los periodistas a veces creen que el mejor modo de vender es atacar o situar a alguien en el ridículo, El mejor modo de vivir es intentar vivir con la paz con la que hablaba Montserrat, que me ha dejado entusiasmado, con 25 años y tiene más sensatez que muchos políticos y periodistas juntos. Muy por Dios. O con la tranquilidad con la que hablaba Concha, a mí me parece que, lo que decía antes, la vida es más importante que la política y me agrada que podamos tener estos programas que no son la telebasura, donde podamos presentarnos un poco como somos y que nos juzguen por lo que somos, pero no por lo que dicen que somos. Muchas gracias. Oscar, Carmen, ponle unos cuantos adjetivos de la actitud del señor Bono y de lo que ha dicho a su persona, no a su personaje. Yo la calificaría como una persona muy emotiva en su círculo muy cercano, ¿no? Sí. Carmen. A mí me ha parecido también una persona muy cariñosa y muy humilde. Es que si no, no hubiera venido aquí, ¿eh? Porque no me ha costado mucho convencerle, pero ha habido un amigo de intermediario. Ha habido un amigo de intermediario. Y si habláramos ahora de Montserrat, Laia, ¿tú con qué te has quedado de la actitud general de la charla que hemos mantenido con ella? Su serenidad, que es una persona tranquila y serena. Oscar. Yo la calificaría como una persona muy reflexiva, muy reservada, por la de que tiene. Carmen. A mí lo que más me ha sorprendido ha sido la madurez que demuestra para tener 25 años. ¿Cómo te suena eso, Montserrat, unido a lo que ha dicho el señor Bono? Bueno, yo creo que lo de la serenidad va por dentro, la profesión, ¿no? Los nervios. Pero también por mi profesión aprendo a controlarlos, ¿no? Y, bueno, pues me suena muy bonito todo lo que decís, porque en el fondo supongo que la gente tiene una idea de lo que ve como profesional, ¿no? Y a mí también me gusta llegar a la gente como persona, porque principalmente soy una persona que sale a la calle normal y no me gusta ir nada estirada por la vida, porque creo que eso no sirve de nada, es súper incómodo, ¿no? En definitiva, ¿te gusta la imagen que has dado de ti durante la charla? ¿O cómo la han percibido ellos? ¿Cómo la han percibido? Sí. Sí, creo que sí. Es que una de las cosas que pretendemos en esta charla es que podamos averiguar cuánto somos entendidos o cuánto es entendido el personaje, como decía el señor Bono y como está diciendo ahora Montserrat y como dirá seguramente Concha después, y cuánto se deforman las cosas. Empezábamos el programa diciendo que se le atribuyó a Isabel la Católica una frase y cargó toda la vida con ello. Por no decir lo mismo, recuerdo que Oscar Wilde una vez decía, si es que hagas lo que hagas te van a recordar por una anécdota, siempre vas a ser el que pisó el huevo, el que mató el perro, etcétera, etcétera. Así que esa es un poco la intención de esta charla final y de todo el principio del programa. ¿A Concha Velasco, la Haya, cómo la has visto? La he visto como una mujer con bastante nervio, bastante garbo. Más o menos es la idea que... Oye, eso de garbo le encanta, la verdad. Sí. Pero, ¿encuentras que tiene una vida interior confortable o que ser tan explosiva como es debe ser poco menos que un cansancio continuo? Hombre, supongo que a lo largo de los años lo va llevando bien, ¿no? Yo la veo... Oye, que tiene muy pocos, ¿eh? Por favor. No he querido decir lo contrario, pero que... Que debe ser horrible vivir conmigo, ¿verdad, hija mía? No lo sé. Oscar, yo la encuentro una persona insaciable. Bueno, en todos los aspectos. Oye, Gala dice insobreñable, insaciable nos lo ha dicho. A ver, a ver, insaciable. En todos los aspectos. Por favor, explíquese usted. Haga un editorial de eso, tenga la guanta. A partir de la entrevista he podido ver que es una persona que necesita continuamente aprender, conocer. Ah, bien. Entonces sí. Bien. Carmen. Yo, a mí me parece que está enamoradísima de su trabajo y que es muy autocrítica. Te exiges demasiado quizás a ti misma. Sí, sí, ya le he dicho a Pedro, y él lo sabe, porque me conoce también muy bien, que creo que es uno de mis grandes errores en la vida, es esa exigencia a mí misma, pero que también exijo demasiado a los demás y que hay que, bueno, pues eso, ser cómodo, José Bono, pues intentar que las cosas normales y corrientes nos hagan felices. Se me ocurre decir una tontería, hay que ser Bono y parecerlo. Perdón por la ocurrencia. Bueno, señores, pues esto es lo que pretendemos en la noche abierta, charlar sin prejuzgar, desetiquetarnos y descubrir un pequeño gazapo, que ahí está la madre del cordero de lo que han estado apuntando, aparte de los titulares y las impresiones. Tanto el señor Bono como Montserrat Martí como Concha Velasco han mantenido una charla conmigo y con ustedes, por supuesto, porque sin ustedes no tendría sentido la entrevista, y alguno de ellos ha dicho una pequeña mentirijilla para ver si ellos se daban cuenta. Y ahora yo me pongo en pie para preguntarles, desde el centro de esta pasarela, sobre un cielo abierto, como queremos que sea nuestra noche y nuestra mente, si alguno de ellos cree saber quién ha dicho algo que no corresponde a la realidad. Mira, Laia, primera pregunta para todos y única. ¿Quién, según tú, ha dicho el gazapo? Yo creo que ha sido Concha. ¿Óscar? También Concha. ¿Carmen? Yo, Montserrat Martí. Montserrat Martí. Tú quedas descartada porque ha sido Concha. Ha sido Concha. Laia y Óscar. ¿Cuál ha sido el gazapo que ha dicho Concha? Yo creo que cuando ha dicho que quería ser cantante de ópera. No creo. ¿Óscar? Yo creo que cuando se ha referido, cuando era pequeña, una anécdota que ha contado, que la compañía de los padres de Plácido Domingo, y ella intervinió en una actuación. Pues mira, por concreción, es Óscar el que gana porque ha matizado mucho más. Y es cierto, ¿verdad, Concha? ¿Cómo has inventado eso? Sí, bueno, me dijiste que a ver qué gazapo, y me pareció que ese era posible, ¿no? Pero, hijo, no pensaba yo que lo ibas a descubrir. Óscar, se ha merecido un aplauso, que le damos todos, por favor, Óscar. Sería posible, sería posible que eso hubiera ocurrido, y Concha Velasco se ha prestado hoy a deslizar ese pequeño gazapo que en los siguientes programas, pues, deslizará otro. Pero el fundamento no es más que uno, darnos cuenta de si estamos fijándonos en la conversación, de si nos fijamos en la sustancia de lo que se dice, o de si nos quedamos en la superficie. El premio que va a tener Óscar en el próximo programa es debutar como periodista en este programa, haciendo un editorial, lo mismo que lo ha hecho hoy Nuri Esper o Luis del Val. Eso es lo que ha ganado este espectador de excepción. Nosotros esperamos haber ganado su confianza, esperamos que se den cuenta de que estamos aquí solamente como intermediarios entre los que escuchan y los que hablan, y que pretendemos poner un poco de armonía, algo de pomada, ningún nervio, absolutamente ningún morbo, y sencillamente estar con ustedes con la mente abierta, la noche abierta y el corazón abierto. Gracias a los tres invitados, a ustedes, y hasta el miércoles que viene. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!